La cocina es el sitio más importante de la casa porque, primero, a mí me gusta mucho cocinar, a mi mujer también. Queríamos un sitio donde estuviera todo unido, el sitio donde se come, el sitio donde la cocina, la cocina espectacular, para que el que está cocinando no se desplazado. En esta casa vivo desde hace unos 18 años, yo vivía en un entorno cercano, y íbamos con nuestras hijas a mirar unos caballitos que hay aquí al lado, cuando eran pequeñitas, y entonces un día uno, el dueño de los caballos, dice, ah, pues venden un terreno aquí cerca. Entonces vimos el terreno bonito y decidimos hacer una casa. Es una casa que hace 18 años era avant-time porque está diseñada con un método, con un sistema canadiense. Es una casa de madera. No parece que es de madera, pero todas las estructuras de madera, madera local. Es un proyecto que consiste en aprovechar los recursos naturales que hay alrededor, que hay muchísimos pinos aquí, y entonces son casas que son a nivel de sonorización espectaculares, a nivel de climatización espectaculares, y ahí diseñamos un espacio en el que queríamos claramente un espacio de convivencia familiar muy claro, pues pasillos enormes, para que los niños pudieran jugar cuando llueve. Queríamos también una cocina espectacular. No queríamos puertas en la primera planta. Y además es muy curioso porque como nosotros a la mañana nos íbamos a trabajar y volvíamos como a la tarde o así, queríamos una casa que la parte principal estuviera orientada al sol a la tarde. Entonces los vecinos, cuando empezamos a construirla, nos dicen ¿pero no te has dado cuenta que todas las casas de Santa María de Arrecho están orientadas al sur menos la vuestra? Porque todos los caseríos están orientados que cuando empieza a amanecer es la entrada principal, y en esto está cambiado, porque queríamos el sol de tarde. Y entonces es la única casa mal orientada de toda Santa María de Arrecho precisamente por eso. Si no hubiese sido cocinero, ¿qué hubiera sido de mi vida? La cocina me salvó la vida. Yo me miraba de adolescente con la chaquetilla puesta en el espejo y decía ¿esto tiene sentido? Pues no lo sé, no lo sé. Hubiera sido muy triste mi vida. Hubiera sido muy triste porque mi carácter, mi ansia, mi capacidad de buscar cosas nuevas, mi naturaleza tan explosiva, pues hubiera chocado contra todo. No sé lo que hubiera sido. La cocina es un tesoro que apareció en mi vida de manera espectacular. Luego apareció otro tesoro, que fueron mi mujer y mis hijas, y luego apareció otro tesoro que es el surf. Yo he tenido tres cosas en la vida, es la cocina, mi familia y el surf.